Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, el canal en donde encontrarás increíbles métodos para ganar dinero por internet Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a compartir contigo una nueva blockchain que ha anunciado su testnet incentivada Quiere decir que podremos conseguir algo de criptomonedas totalmente gratis El día de hoy te voy a mostrar paso a paso lo que tenemos que hacer para conseguir esta recompensa ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate conmigo que ya comenzamos Como siempre quisiera pedirte que te suscribas al canal, que actives esa campanita y si te es posible regálame tu poderosísimo like Ahora sí, vámonos rápidamente con la información del día de hoy Solamente aclararte que la recompensa que podremos conseguir a lo largo de todo este proceso No tenemos con certeza cuánto podría valer en un futuro, lo mismo podría ser un dólar, medio dólar, nada O quizá con algo de suerte podríamos conseguir una buena buena recompensa Simplemente para que puedas considerar el que quizá todo esto valga o no la pena Yo por mi parte he decidido hacerlo y bueno pues el día de hoy te voy a platicar acerca de Zetachain Que es una nueva blockchain que lo que propone es que podamos realizar intercambio No solamente de criptomonedas una por otra, sino que podamos realizar estos intercambios de forma cruzada entre cadenas Es decir, que yo pueda cambiar quizá los NFTs o las monedas que tengo dentro de la red de Ethereum Hacia la red de Matic por ejemplo que es mucho más barata o quizá al revés Que pueda yo cambiar de Matic hacia la Binance Smart Chain Como yo quiera hacer todo esto de cambio entre, como digo, no solo de monedas sino entre cadenas Que pueda hacerse de forma sencilla Pues esto es lo que propone Zetachain y en este momento estamos ya en una fase de pruebas En lo que es la testnet ya está en este momento lista Y han anunciado que tendrán incentivos para las personas que hagamos algunas tareas dentro de esta blockchain Y bueno pues el día de hoy vamos a ver que es lo que tenemos que hacer para poder conseguir esas recompensas Y también podré conseguir unos NFTs que hemos visto ya en ocasiones anteriores Que cuando lanzan este tipo de incentivos a los poseedores de esos NFTs Son a los que les entregan estas recompensas Así que si tú quieres hacerlo, lo primero que vas a hacer es ir hacia el enlace que te estoy dejando en la descripción Ese enlace te va a llevar a una página más o menos como la que estás viendo ahora en tu pantalla En donde lo primero que te va a solicitar será conectar tu billetera Esta billetera puede ser del estilo Metamask, del estilo Trust Wallet La idea es que esta billetera puede interactuar con contratos inteligentes También te recomiendo que no utilices para este tipo de airdrops tu billetera principal Sino quizá una billetera secundaria puede servirte en caso de que no salgan bien las cosas Que ahora mismo yo ya lo he probado Pero en algunas ocasiones usar una billetera de prueba puede ser buena idea Así que vamos entonces a conectar nuestra billetera Yo lo voy a hacer con mi billetera Metamask Vamos a permitir ahí lo que nos solicita que en este caso era cambiar la red Ahora vamos a conectar nuestra cuenta de Twitter hacia Zchain que es este proyecto Nos va a solicitar autorización Vamos a autorizar la app Y con esto bueno pues ya vamos a estar prácticamente registrados dentro de esta primera fase Lo siguiente que vamos a necesitar hacer y esto lo podremos hacer todos los días Será solicitar tokens Z Estos tokens por supuesto son la columna vertebral de este ecosistema Servirán para pagar el gas de las transacciones dentro de esta red En esta sección podremos regresar cada 24 horas y reclamar Además de los tokens Z nos van a añadir también en algunas redes de prueba Como lo que es la red de Polygon de prueba Nos van a estar agregando algunos tokens para que de inmediato podamos comenzar a probar lo que es el swap Aquí el intercambio Pero antes vamos a añadir nuestro token de Z que hemos reclamado a nuestra billetera para que podamos observarlo Si abrimos nuestra billetera Metamask veremos que de forma automática debió de haberse añadido la red de pruebas de Polygon que se llama Mumbai Si por cualquier cosa no se añadió de forma automática Te voy a dejar todos los datos para que puedas añadirla de forma manual presionando aquí en donde dice agregar red Te va a solicitar los datos que puedes ver aquí que es el nombre de la red La dirección URL RPC El identificador de la cadena símbolo de moneda Todo esto te lo dejo abajo en la descripción para que simplemente puedas copiar Vamos entonces una vez que esté añadida ya la red de pruebas de Polygon vamos a elegirla Vamos a asegurarnos que aquí está lo que es la red de Polygon Mumbai Y desde ahí vamos a poder observar nuestros tokens Z que hemos reclamado Para ello vamos a presionar aquí en donde dice importar tokens Aquí en donde dice dirección del contrato del token vamos a pegar simplemente la dirección que te estoy proporcionando Que es la dirección del contrato del token Aquí se pondrá automáticamente el símbolo del token Z Los decimales 18 también automáticamente le presionamos el botón que nos aparece Y a partir de ese momento ya podremos ver aquí en nuestro saldo principal los tokens Z que hemos reclamado Lo que vamos a hacer ahora es ir hacia el swap y vamos a hacer un intercambio de las monedas que tenemos Y los vamos a cambiar también de blockchain Aquí en la parte superior vamos a elegir la red de Polygon Mumbai que es en donde tenemos en este momento nuestros tokens de Z Abajo vamos a elegir por supuesto el token Z que es lo que nosotros queremos intercambiar Y aquí en este recuadro inferior vamos a elegir que queremos cambiar esos tokens Z que tal hacia la Binance Smart Chain en la fase de prueba Y vamos a cambiarlo por USDT Aquí arriba yo voy a cambiar el máximo es decir mis tokens mis 6 tokens Z los voy a cambiar Vamos a revisar la orden y vamos a hacer el intercambio Nos piden por supuesto firmar la transacción Mientras se ejecuta la transacción podemos observar que nos sale un cintillo de color verde que nos dice que hemos conseguido 1000 puntos Vamos a ver ahora para qué nos van a servir esos 1000 puntos Mientras tanto si tú quieres regresar esos fondos que ya tenemos ahora en la Binance Smart Chain de prueba Tenemos esos dólares bueno pues podemos regresarlos nuevamente yendo hacia el swap Eligiendo aquí arriba en la opción la Binance Smart Chain en testnet En este caso tendríamos USDT Podríamos regresarlo hacia lo que es Polygon Mumbai que es en donde estaban Y por supuesto elegir el token de Z Para esto va a ser necesario que tengas algo de BNB en la Binance Smart Chain de prueba Es muy sencillo conseguirlo Vas a ir directamente hacia esta faucet Vas a colocar tu dirección que puedes conseguir directamente desde aquí Al poner esa dirección luego simplemente marcas aquí que es lo que quieres obtener Y esperas a que te envíen medio BNB de prueba Con eso será mucho más que suficiente para poder darle reversa a esta transacción Esta tarea puedes realizarla todos los días y conseguir 1000 puntos diarios Por supuesto entre más puntos acumules mejor será la recompensa que vas a obtener Vamos a tener algunas otras opciones para conseguir más puntos Por ejemplo aquí en la sección de Leaderboard Vas a tener tu enlace de afiliado Por cada persona que tú invites vas a conseguir 5000 puntos Si esas personas además realizan las transacciones así como lo que te acabo de mostrar Cada que ellos realicen una transacción tú ganarás es 250 puntos Si logras encontrar algún error y lo reportas hacia su Discord Ahí podrás conseguir hasta 10 mil puntos También podremos conseguir NFTs de forma totalmente gratuita En algunas ocasiones anteriores he visto que a los poseedores de esos NFTs Son a los que les dan la recompensa Así que considero esencial poder mintear estos NFTs Que insisto será de forma totalmente gratuito Para ello vamos a necesitar unirnos a el Discord Te dejo la invitación directa para que cuando te unas Te verifiques tú mismo Simplemente hay que presionar este botón de la palomita en verde Presionas ahí ya estás verificado Y con eso ya deberías estar listo para poder conseguir este NFT Que lo único que te solicita es que te hayas verificado en Discord Y que te hayas ya conectado a su Twitter así como lo hicimos al inicio Así que ya deberías de poder mintear este NFT Y reclamarlo así como lo he hecho yo Tienen además por aquí un gremio En donde vamos a poder conseguir también algunas roles Le llaman esto para que podamos también ser acreedores O tener más posibilidades de conseguir una recompensa Al momento de el airdrop Hemos realizado un intercambio Sin embargo por aquí nos dice que debemos de participar En el intercambio de Z a USDT Para reclamar también estos NFTs Ok pues simplemente cambié de red Estaba en una red equivocada Pero ya cambié hacia lo que es la red de Polygon Y ya me aparece la opción para reclamar estos NFTs He realizado yo solamente un intercambio Así como lo mostré hace un momento Fue el primer intercambio que yo hice Aquí puedes observar que solamente tengo una transacción Y con esa transacción ya pude reclamar estos NFTs también Que como digo serán esenciales Creo yo al momento de que se entregue quizá alguna recompensa Vale pues ahora sí vamos a ver si con esto ya me dan acceso Hacia el gremio Me otorgan todos los roles Para tener ahora sí ya todo listo Ok pues estoy regresando hacia la página del gremio Todavía me dicen que no tengo acceso a estos roles No entiendo por qué Cuando ya hice lo que me decían por aquí Pues todavía no me dan acceso a estos roles Pero bueno ya tengo los NFTs Ya tengo por ahí las transacciones hechas Y todos los días podemos ir realizando esa transacción diaria Para conseguir esos mil puntos diarios Por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería mostrarte este proceso paso a paso Para que supieras cómo participar en esta testnet incentivada Recuerda si no estás suscrito a mi canal Suscríbete porque aquí vas a encontrar increíbles métodos Para ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!